La fe, nuestra fe, es al mismo tiempo profundamente personal y profundamente comunitaria. Y no hay contradicción entre estos dos aspectos. La fe es personal porque surge del encuentro, fundamentalmente del encuentro con la persona adorable de Jesucristo. Que se hace presente a través de la predicación y a través de la vida toda de la Iglesia. Se hace presente también con esa acción del Espíritu que nos revela interiormente su misterio, su hermosura y la verdad de su mensaje. Todo esto indica que en la fe hay una dimensión profundamente personal. Pero precisamente porque yo recibo la predicación y yo recibo el testimonio de una comunidad viva de fe que es la Iglesia, desde el principio y por el mismo título, la fe es comunitaria. La fe pertenece al conjunto de la comunidad. Entonces, mi vida cristiana, en ningún momento, ni en su comienzo, ni en su crecimiento, ni en su desenlace, es un evento aislado o individual. Me gusta decir, es personal, pero no es individual. Y hay que destacar que este hecho significa que cada uno de nosotros es al mismo tiempo distinto como criatura amada por sí misma, pero también cada uno de nosotros es parte de un cuerpo vivo que se llama la Iglesia. Estos son los pensamientos que nos ofrece el apóstol San Pablo en la primera lectura de hoy, especialmente del capítulo 12 de esta carta a los romanos. En otros lugares de sus escritos tenemos también la misma comparación. Por ejemplo, en la primera carta a los corintios también habla de que nosotros somos parte de un cuerpo. Y también, en la carta a los efesios, nos dice que cuando nosotros crecemos en la fe, llegamos a ser parte de ese Cristo, el Cristo total, que diría San Agustín, que se robustece y se alimenta a sí mismo en el amor. Se ve que para Pablo este aspecto de la comunión en la fe y del ser comunidad es completamente esencial. Quiero subrayar un último elemento sobre esto de ser cada uno con su fe y a la vez cada uno con la fe de la Iglesia. La fe que tú tienes y la fe de la Iglesia. ¿Cómo se articula esto de la diversidad? Porque cada uno tiene su experiencia, su historia y la unidad, porque todos pertenecemos a un mismo cuerpo. ¿Cuál es la palabra o cuáles son las palabras que articulan esa conexión entre la diversidad y la unidad? Según San Pablo, en este texto del capítulo 12 de la Carta a los Romanos, son dos palabras. La palabra amor, por supuesto, y la palabra servicio. El mismo que me ha amado, te ha amado. El mismo que ha entregado su sangre por mí, se ha entregado por ti. Es decir, que aunque tu historia sea distinta a la mía, yo puedo tener una especie de conexión con tu experiencia, porque también yo me he sabido, amado. Y también el que ha triunfado en mí, ha triunfado en ti, quiere triunfar en ti y quiere triunfar en mí. Y por eso, el amor cristiano está mucho más allá de simpatías o de antipatías. El amor cristiano es el deseo del triunfo total de Cristo en el otro. Y el servicio, aquí entra la segunda palabra, es esencialmente ese modo de facilitar, de propiciar la perfecta victoria del amor de Dios en mi hermano. servicio y unidad, servicio y amor, diversos y sin embargo, unidos, plenamente unidos en el corazón de nuestro Salvador. Gracias. 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 Gracias.